Hola, bienvenidos a este review. En esta ocasión tenemos un coche teledirigido, RC, de tracción a las cuatro ruedas, un coche todoterreno. Y bueno, pues vamos a ver cómo va. Abrimos la caja y bueno, pues vamos a sacar lo que viene. Bueno, una vez retiradas las bridas, hemos sacado el contenido, que por un lado tenemos una serie de repuestos y una llave para aflojar las ruedas, así como unas horquillas para sujetar aquí atrás la batería. Y bueno, pues vamos a ver qué más viene incluido. Si abrimos aquí la caja, pues veremos, tenemos aquí el mando con un cargador a donde se conectaría la batería. Y bueno, pues si analizamos el mando, podréis ver que tiene un par de detalles muy curiosos, que tiene aquí un botón que pone 50-60, 70-30. Bueno, si lo tenemos en 70-30, podréis observar que el recorrido del gatillo es bastante largo. Y si lo subimos aquí al 50-50 veréis que el recorrido es más corto. Tenemos aquí otro botón que pone Open, que bueno, pues ahora cuando encienda el coche lo iré probando a ver qué es lo que hace. Y aquí unas ruletas que pone ST-Trim, normalmente imagino que es para regular el giro de las ruedas, para que vayan rectas. Y ST-DRB, que tampoco sé exactamente, yo creo que es potencia, porque hay de menos a más. Bueno, también lo probaremos. Deciros que el mando funciona con cuatro pilas de las normales, AA, que le pondremos ahora. Y otro detalle que tiene el mando, muy curioso, es que vale para diestros o para zurdos. Para diestros sería apretando el gatillo y girando hacia derecha e izquierda con el volantito este, que por cierto viene muy acolchado. Genial. Y para zurdos, pues solo tendríamos que apretar y sacarlo hacia el otro lado. Y podríamos manejarlo también con la mano izquierda. Bueno, pues vamos a analizar un poquito lo que es el coche. El coche, el peso es, bueno, es bastante ligero. Trae aquí una serie de adornos, como si fueran luces, que no son luces, son de plástico. La carrocería es de fibra de carbono, resistente y muy ligera, como veréis, podemos levantarlo. Y trae aquí una rueda de repuesto, lo que mola bastante, a mí me gusta mucho el diseño. Bien, la batería, como veréis, viene aquí atrás, sujeta por un pasador que viene aquí, que si retiramos el pasador, podremos levantar aquí una tapita que hay, girarla o incluso sacarla y sacar la batería. Y nada, vamos a ver el coche en sí, por debajo. Podréis ver que tiene aquí una barra de transmisión que transmite a las cuatro ruedas. Genial. Y bueno, decir que tiene unas piezas súper resistentes, que como veréis, basculan las ruedas hacia un lado y hacia el otro sin ningún problema. Y las de adelante igual. Bueno, como veréis, tiene muy, pero que muy buena suspensión. Ahora os enseñaré, bueno, las fotos que le voy a hacer, para que lo veáis bien de cerca. Luego tenemos otros detalles que me han encantado del coche. Y es que dentro se ve como si fuera un conductor dentro, no sé si veis el casco. Cosa que queda súper, súper chula. ¿Veis? Y luego, aparte, las llantas. Las llantas son geniales. Son de, se ven así como de aluminio y muy buenas. La verdad que geniales, sí señor. Y bueno, pues el coche se puede también abrir. Bueno, y para abrir la carcasa y poder encender el coche, lo único que tenemos que hacer es aflojar estos cuatro tornillos que tenemos aquí. Bueno, y tras retirarle dos tornillos de aquí, dos de aquí, de estos laterales, y cuatro de aquí, conseguimos que la carcasa se levante y bascule. Si desconectamos este cable de aquí, por ejemplo, que va aquí en la primera, podremos abrir la carcasa entera. Y acceder a lo que es el sistema, que como veréis, tiene aquí otros dos muelles, y aquí tendría el motor, que es la leche, por lo que estoy viendo. Y aquí tendríamos, pues, la centralita. ¿Dónde estaría el botón de encendido y apagado? Pues, aquí. Que podremos acceder, una vez lo volvamos a colocar, se puede acceder desde este lateral. Bueno, pues ya habéis visto cómo es por dentro y demás, y vamos ahora a probarlo. Bueno, pues, una vez colocada la batería, podemos ver cómo gira perfectamente. Vamos a darle la vuelta, y veréis cómo gira sin ningún problema. Si lo paso para el otro lado, igual. Bien, como veréis, el stream, el botón es para regular, que podemos dejarlo torcido, o dejarlo en medio, que es donde estarían las ruedas cuadradas. Podemos regular con este la sensibilidad del giro, como veis, gira muy poquito, o ponerlo a tope. Tiene una potencia bestial. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo funciona el coche. Como veréis, va para adelante y para atrás y demás. Las ruedas giran perfectamente. Y vamos a darle un poquito de cera, a ver qué es lo que somos capaces de hacer con él. Vamos allá. Como veréis, tiene tracción a las cuatro ruedas y va como un tiro. Veis que podemos hacer 180 marchas atrás, o incluso algunos derrapes. Eso hay que decir que estamos en suelo muy liso. Es una pista de fútbol de estas de suelo liso, y claro, el coche tiende a patinar. Quiero que veáis que podemos llevarlo a diferentes velocidades, desde despacio. Voy a hacer los giros. A darle aquí auténtica caña. Como veréis, se descontrola bastante si le damos a tope, dado que el suelo es un suelo que patina un montón. Encontrola. ¿Veis? Vamos a aumentar la bentilla. Vamos a Das president. Vamos a meter la ventilación. Ahora os lo que nos hagas, vamos a meter la pista cutícula y está aquí. Vamos a meter la limpia. Vamos a meter la Mississippi-PACR. «Vo7-11М» Vamos a meter la Desert summit. Vamos a meter la unaion. Vamos a meter laуса. Vamos a meter la suspension. Vamos a tener que mantener la Obrigada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!